El director de Capitolio en este momento se está homenajeando el trabajo de la película La Llamarada. El presidente de la Cámara de Representantes en este momento se está dirigiendo Jaime Perellón para ofrecerle a todos estos actores que se encuentran acá, también a la presidenta Cecil Blondet y otras personas que nos acompañan el valor y el significado que representa este importante paso en la televisión puertorriqueña a través de los canales 6 y 3 y el proyecto dramático Luz y Boscano. Es una época crucial en la historia de Puerto Rico, de los hombres y mujeres que forjaron el país que tenemos hoy. Así que nada, a nombre de la Cámara de Representantes, gracias por la iniciativa, gracias por la valentía, porque producir en estos momentos es un gran reto. Pero sé que el pueblo puertorriqueño, más allá de este momento que la Asamblea Legislativa se detiene para reconocerlo, al productor, a los actores, a los guionistas, a los técnicos, a todos los que lograron que esto fuera una realidad. Pero sobre todo lo que esto significa para el país y para las próximas generaciones. Así que a nombre de mi generación que se crió, tenemos un debate ahorita, ¿cuándo es cuando leía la llamarada? Si era el noveno o era en décimo. Era en décimo entonces. ¿Y el Quijote cuándo era? En doce. Ok. Tenemos un debate ahorita en el ascensor. Pero más allá de la obligación de leerla en la escuela, ya para un poco, yo con los adultos lo que significa y lo que marca una época de mucho dolor y mucho sacrificio para nuestros obreros de la tierra, obreros de la caña. Así que nada, muchas gracias, los felicito, mucho éxito y lo que podamos hacer en el camino para hacerle más justicia a este tipo de producción, a nuestros actores, a los que sufren como perea para que la cultura siempre esté viva, con una voz muy fuerte, muy sonora, pero siempre mi reconocimiento por eso. Y yo sé que este producto, este bebé, te llena a ti de mucha satisfacción porque estoy seguro que tuvo muchas lágrimas, mucho dolor y también un poco de sangre. Muchas gracias, Dios me los bendiga y gracias, gracias por esto. Mucho éxito. El presidente de la Cámara de Representantes se pronuncia sobre la importancia de la cultura y han escuchado que muy bien destaca el trabajo y el esfuerzo que representa poder lograr un objetivo tan importante como este. La cantidad de actores que acá se encuentran y el hecho de que esta novela de Enrique Laguerre, llevada a la televisión, hoy se anuncia el hecho de que de manera rodante se pueda generar algún tipo de acuerdo, de manera que pueda ser observada y disfrutada a través de todas las comunidades en Puerto Rico. De hecho, WIPR estará transmitiendo en varias ocasiones y a partir del próximo lunes, 4 de julio, usted a las 8 de la noche podrá disfrutar en su totalidad este momento importante que sabemos que ha trascendido en toda la comunidad puertorriqueña. Vamos a escuchar a Charlie Hernández, que en este momento se dirige como portavoz de la mayoría y que ha estado muy inmiscuido para que la llamarada haya sido transmitida a través de toda la comunidad puertorriqueña mediante los canales 6 y 3. Nos han ayudado a coordinarla, Katia Rodríguez está por ahí, gracias Katia y al equipo de mi oficina, de la Cámara, señor Presidente, por su solidaridad de siempre. Pero hoy el día es de ustedes que han hecho este gran servicio al país. La caña en Puerto Rico está vinculada a la vida de todas nuestras generaciones. Todos tenemos algún familiar, amigo, alguna historia que compartir del tormento de la caña en la vida de los puertorriqueños. Comentaba antes de comenzar, yo de muchacho, cuando mi papá llegaba a trabajar en la central guánica. Bueno, amigos televidentes, más información en nuestra próxima intervención de Noticias 24.7 sobre este homenaje que se les brinda al esfuerzo de estos puertorriqueños, de nuestros artistas boricuas, de la televisión puertorriqueña a través de la llamarada, que sabemos que muchos de ustedes han disfrutado y que estaremos recordándole que este próximo lunes a las 8 de la noche podrá nuevamente disfrutarle también otros días que estaremos anunciando el beneficio del pueblo de Puerto Rico para disfrutar de este esfuerzo del proyecto Lucy Boscana, o proyecto dramático. Más información en WIPR, también en nuestras páginas en Facebook y Twitter. Más información en WIPR.